Desde hace un tiempo yo husmeo en tus cajones He hurtado tus fotografías, tus manualidades y tu pascualina Ahora a mí me pertenecen y las guardo junto a tu calzo Que yo he fabricado durante el desayuno Hecho de tu pelo con un poco de mi miel No quiero asustarte, solo avisarte Podemos ser buenos amigos Y acaso coincidentes ¿Quién es ese primer lo que me escribe? He pensado en volverte No tengo miedo de un mis farías Ya abrí tu carta a mi hora del almuerzo Le conté a mi jefe que casi no la veo Que me has conquistado desde tu vida ¿Quién es ese primer lo que me escribe? He pensado en volverte No tengo miedo de un mis farinas ¿Quién es ese primer lo que me escribe? He pensado en volverte Quiero que sea el cual es único Abuelito, ¿cómo conociste a la abuelita? ¿Quién es ese primer lo que me escribe? 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 Cartas de amor